MÉXICO LINDO Y QUERIDO Señores, cuna de historias tan tristes, donde hay mujeres tan bravas, y en esta historia lo dices. Rosa y Juanita quedaron, huérfanas de padre y madre, vivían solas sin parientes, no contaban con hermanos. Juanita era la más chica, cumplía sus quince años. Juanita bajó hasta el pueblo, para probar su vestido. Pero estaba tan preciosa, se le antojó a Zeferino. Y cuando ya regresaba, la mancilló el malnacido. Música Juanita volvió a su casa, llorando, con sus ropas destrozadas. Y entre sollozos decían, ¡ay qué vergüenza mi hermana! Música Nadie supo su desgracia, y el tiempo siguió su marcha. Rosa y Juanita planeaban, como sería su venganza. Y Zeferino en el pueblo, muy tranquilo se paseaba. Llegó la fecha esperada, y hay un difunto en el pueblo. Y dice quien lo encontró, que el cuerpo estaba incompleto. Lo que le faltaba de hombro, se lo tragaban los perros. Rosa y Juanita en el templo, quince años se está cumpliendo. Música Música Música